Vecinos de Aldea Las Lagunas de la Cabecera Departamental de San Marcos padecieron de los efectos negativos de la extracción de arena en ese sector. Las lluvias provocaron a que la carretera quedara tapada por tierra y piedras. Los afectados señalan que las extractoras de materiales de construcción han provocado estas inundaciones y malestar dentro de los vecinos. Solicitan a las autoridades a que puedan accionar lo más pronto posible para evitar alguna tragedia que pueda darse en ese sector.